buenas buenas bienvenidos a otro capítulo de mates y maples estamos en pleno bueno podríamos decir el último mes del verano estamos en agosto les quiero hacer un vídeo para ponerlos un poco al día en qué andamos qué estamos haciendo cómo disfrutamos los últimos meses del verano canadiense así que estamos ansiosos sophie son los últimos días de dacre que va a tener sophie va al dacre en inglés y va a empezar la escuela en francés así que estamos ahí como full dolingo practicando como para poder presentarnos poder decir algo sé que va a llevar años por terminar un nuevo idioma y más que no lo usamos todo el día pero tenemos toda la voluntad así que sophie en unos días va a tener su acto de graduación es como la graduación de lo que sería el jardín la guardería o sea la cuna como ustedes lo quieran llamar y ya el 9 de septiembre oficialmente empieza la escuela francés bueno sería el pre kinder no como salita de 4 no sé cómo le dirán ustedes así que eso va a ser un gran oxígeno para nosotros ya no vamos a seguir pagando daycare va a permitirnos que podamos ahorrar un poco y en base a eso decidí ya también ahora en agosto agosto fue un mes de cambios decidí dejar de trabajar como un cleaner le expliqué a la empresa que estaba súper agradecida fue como un año y medio más o menos que estuve trabajando ahí estuve limpiando escuelas oficinas casas bueno yo creo que hay más que casas mansiones pero siento que aprendí un montón aprendí cómo es el trabajar con multicultura multiculturalidades porque no es lo mismo cambia el idioma de la manera de pensar la cultura les quería mostrar paréntesis hoy viene a caminar cerca de casa y les quería mostrar como unas casitas y un nuevo sistema que no sé cómo se llama que pusieran en muchas calles de acá en en fort cornes fort cornes yo digo a la parte sur de sadbury y me llamó la atención no sé si va a estar solo por el verano o si va a estar todo el año creo que les puedo mostrar miren esas son las cositas que les digo dice slow en el medio y eso es lo que no sé si va a estar todo el año o solo ahora bueno retomando dejé mi part time me dio una cosa así como no sé si lo dejo no lo dejo pero me empezó a llegar el cansancio y les quería compartir eso porque nada mientras se va estuvo estudiando yo estuve trabajando de domingo a domingo fue un trabajo en equipo se me ayudaba con sofí con las cosas de la casa y yo cuando podía también colaboraba así que creo que es súper fundamental que si vienen en pareja vienen en familia que el chip sea grupal para que todos se ayuden y siento que fue el cerrar una etapa fue como esta etapa de acompañante del estriante internacional había que hacer sacrificios y había que tratar de estar de la mejor manera en nuestro caso yo particularmente no sabía el tiempo de esperar el daycare no tenían precios estimados pero así como tan precios reales del daycare para que lo consideren los chicos van a daycare dependiendo de la administración entre los creo que son dos meses de vida debo validar esa información hasta que cumple cuatro porque a los cuatro ya empieza lo que es el sistema oficial de educación canadiense guau hay unas casas qué bonito que es este barrio me encanta a mí y es súper tranquilo bandera canadiense pajaritos cantando y les quiero decir que son las cinco y cuarto de la tarde mientras que llegan seba y sophie me escapo un ratito a filmar miren es precioso esto pajarito bueno retomo el tema del trabajo el part time avisé con dos semanas de anticipación que ya no iba a trabajar más en realidad no hay que dar explicaciones pero nada yo sentí que trabajé tanto tiempo y siempre bien y siempre me respetaron y digamos que me dieron oficinas que me eran fáciles que me quedaban cómodas pudimos acomodar los horarios entonces por un tema de respeto yo les quise explicar que que no era nada con la empresa sino que era cansancio mío agradecí y no dejé la puerta cerrada ay me mojo de ese rociador no deje la puerta cerrada porque uno nunca sabe así que nada quedamos ahí todo bien entre todas las llaves así que ahora estoy trabajando solo de lunes a viernes en mi trabajo full time y bueno y viendo que nos depara el futuro no porque siento que canadá nos da esa posibilidad de poder cambiar modificar o hacer lo que verdaderamente querramos y no quizás como yo tenía en mi mente hablo por argentina que uno tiene la calidad que tienen que estudiar lo que le de solvencia económica de decrecimiento y bueno diferentes cosas que hay también las ando revisando y más y más les puedo contar me olvidé sé que el horario de clases cambian dependiendo de las escuelas y es primaria o secundaria o pueden cambiar algunos minutos pero es importante saber que al menos el caso de sophie empieza a clases de 8 50 hasta las 3 y 10 lo cual no sé si yo no tengo la facilidad pero no no vi ninguna oferta laboral o algún horario que se adecue a eso así que estuvimos averiguando el tema del after y el before es mucho más económico que el de carrer vimos que si en promedio llegáramos a usar after y before de lunes a viernes serían como entre 400 500 dólares por mes lo cual permite que a la mañana se la puede dejar a sophie a las seis y media y se la puede ir a buscar a las seis de la tarde que es lo bueno de ese servicio que es en la misma escuela y se cobran como los turnos tomados por ejemplo si la semana próxima sofía va y entra de lunes a viernes todos los días temprano pero solo martes y jueves usa la tarde me cobran 5 y 27 turnos no es que me cobran los 14 2 por cada día así que lo encontré como conveniente la idea no es que esté todo el día la idea es que yo la dejé temprano y después la vaya a buscar a las tres miren ahí se ve más de cerca es lo que les digo tienen las marcas abajo así que quizás para el invierno eso se saque bueno así que podríamos decir que ahora en agosto se tomaron un montón de lindas decisiones así que nos vamos acomodando también estamos haciendo los chequeos de los autos porque el seguro al menos el tidi nos pide que el 15 de octubre se cambien los neumáticos de invierno entonces estamos haciendo así como todos los controles al auto para no hacerlos en octubre y que no conseguimos fecha o sea todo más complication así que estoy contenta que estoy aprendiendo a usar los tiempos canadienses a organizarme a planificar uso mucho el calendario de google así como hacer esto hacer tal cosa y siento que está funcionando respecto al al part time me quedé contenta eso se re bien quedamos okidoki y y estas no esta semana hace dos semanas estuve haciendo unos cursos unos webinar que estaban ofreciendo yo soy súper curiosa a mí me encanta como escuchar escuchar y después ver que me suma o que me sirve y eran básicamente acerca del credit score entonces así como súper resumido les quería explicar qué era cómo se mantiene cómo se aumenta cómo se lo cuida porque uno piensa que no pero el tiempo pasa volando y es necesario que en canadá tengamos un buen credit score entonces el credit score es como tu puntaje económico financiero y lo que va a hacer es como medir cómo es tu capacidad de pago o tu responsabilidad para abonar tus cuentas que se considera ahí básicamente las tarjetas de crédito todos los créditos que tengas a consumo hipotecarios financiación de autos si no sé estás pagando algo así como en cuotas se te va a considerar todo entonces se evalúan tus activos y tus pasivos hay una yo uso una aplicación que es gratuita el que quiere la puede usar no afecta a tu puntaje de credit score entonces está bueno porque a ver si ustedes van por ejemplo ven un auto el auto les gusta y lo quieren financiar la concesionaria la empresa quien sea va a consultar su credit score y esa consulta de crediscore baja puntaje el credit score es como en chile el equifax o en argentina el veraz no sé cómo se llaman en los otros países entonces por cada consulta ustedes van a ser más riesgosos porque se supone que no no se consulta muy seguido entonces esta aplicación borrowell que se las voy a dejar abajo al que la quiera usar te va tirando no es el número exacto pero muy cercano y no te descuenta estos puntos que yo les digo y sirve en un futuro para comprar casa si quieren cambiar auto que más hay hay gente que me ha dicho que le han preguntado para alquilar yo no lo no lo he visto siento que es información como súper personal y cómo se sube esto teniendo mayor cupo de tarjetas de crédito recomendación no sé los otros bancos pero yo con el CBC cada seis meses se me va actualizando se aumenta el cupo y si no se me aumenta llamo que fue lo que me pasó ahora en julio no me llamaron entonces hola no me llamaron no me entró en el cupo ay sí sí lo vamos a revisar y me lo aumentaron aumente de todas las tarjetas de crédito la idea es que ellos quieren ver con cuánto cupo vos tenés cómo es tu capacidad de pago cómo te manejas si ganas no sé diez mil dólares pero te gastas doce mil tú crees que lo va a ser muy bajo y eso es fácil bajarlo pero no es tan fácil subirlo entonces por eso le digo que hagan una planificación y lo vayan viendo de acá un tiempo para que les vaya bien que otra cosa no sube el crédito score tener los pagos con débito automático seguro del auto seguro de la casa celular internet hasta acá lo que es wifi algún servicio que paguen de utilities también sirve y lo que es la línea de crédito la línea de crédito de la cuenta corriente de su banco si ustedes suben eso también sirve no para que se endeuden mi idea no es que se endeuden sino que cuanto más capacidad en el momento tienen si su actividad su condición de pago es buena eso va a ayudar entonces hay diferentes niveles y la idea es que ustedes estén sobre 700 puntos todos eso es lo que dicen pero todos empezamos con 900 puntos y a medida que vamos comprando auto sacando teléfono consultando por diversas cosas eso va bajando y la idea es que uno lo empieza a subir de vuelta también que sirve me han dicho el pagar la tarjeta de crédito hay gente que dice que es mejor pagarla en dos veces en el mes hay gente que dice que no aunque el total cinco días antes acá pagar la tarjeta de crédito al menos me demora como cuatro días hábiles entonces considerar que si vence el 24 no puedo pagar el 20 porque quizás me si no me cae me cae un sábado un domingo no voy a llegar se nubla un poco seguimos entonces eso es bueno que lo sepan para que lo calculo quizás hoy me dicen no pero pero la verdad que no me interesa no voy a comprar casa ahora pero si después quieren sacar un plan de teléfono quieren sacar un teléfono por leasing un auto por leasing o cualquier cosa que ustedes necesiten algún plan de financiación ese es como su número de referencia entonces creo que está bueno si no es difícil echarle un ojo cada tanto yo por ejemplo revisé todas mis cuentas en julio y me puse en mi super calendario google en enero como che ojo revisar esto y creo que sirve y miren cómo se ven un secón miren qué bonita se ven todas las florcitas este la verdad no sé es como un corta camino que hay acá yo siempre me mando en navidad en invierno creo que lo filme obviamente estaba todo blanco pero me gusta pasar para acá y cortar camino bueno ese era así como un breve resumen después quería mostrar más como con números y que vean como fotos de la pantalla como se usa el borro web y lo que pueden hacer pero era como un anticipo porque varias personas me preguntaron como una mí me crees cor bajo demasiado bajo a 600 la recomendación siempre en estos webinar que uno asiste perdón es que ojalá tenga 700 para arriba no es difícil pero bueno hay que ser un poco ordenado para poder lograr eso qué más qué más qué más bueno contarles que vienen varias actividades en sadbury están llegando muchas personas llegan dos familias de argentinos una sadbury y una norway de que estoy contenta vamos a poder hacer más asados festejar más fechas se viene también en septiembre las fechas patrias de chile así que contenta contenta más relajada menos horas de trabajo estamos comiendo más y teniendo más tiempo de calidad así que ojalá que todos los que están en proceso que lleguen esas buenas noticias y los que ya están acá que puedan estar haciendo realidad ese sueño canadiense que siempre digo tiene sus facetas positivas sus facetas negativas pero lo importante es que ya estén encaminados así que eso nos vemos entonces en otro capítulo de mates y maples bye y 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